La calidad de vida de las y los chalquenses es nuestra prioridad y compromiso, y lo asumimos llevando a cabo acciones y obras que dan respuesta a las necesidades de los que menos tienen y de quien más lo necesita. En este 2017, llevamos a cabo acciones que contribuyen a mejorar la formación académica de las y los estudiantes chalquenses. Generamos espacios educativos dignos y oportunidades para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes que buscan un mejor futuro. Somos un gobierno que tiene claro que invertir en la educación es invertir en el progreso. Por esto, desarrollamos programas de becas económicas, logrando motivar a las alumnas y alumnos para continuar con sus estudios, garantizando un futuro más provechoso y próspero. En coordinación con el gobierno federal y estatal, continuamos desarrollando importantes acciones para ampliar la infraestructura educativa. En este segundo año de gobierno, se realizaron obras por más de 17 millones de pesos, en beneficio directo de más de 7 mil alumnos y docentes. Le doy las gracias a Juan Manuel Carvajal, porque nos ha favorecido y nos ayudó en esta situación. Se siente padre de tener una capecha en la escuela. ¡Juntos moviendo Chalco! En la actual administración, dimos continuidad a diferentes proyectos y actividades para promover, fortalecer y difundir nuestras raíces y el orgullo de nacer en esta tierra. A través de diferentes festivales, proyectamos a nuestro municipio, a nivel nacional e internacional. Folclore Chalco 2017 recibió con los brazos abiertos a visitantes de países como Colombia, Nicaragua, España, Argentina y Perú, quienes dieron muestra de sus tradiciones y a su vez se llevaron una muestra de la riqueza cultural de nuestro país. Agradecemos a todo el municipio de Chalco y a su presidente, Juan Manuel Carvajal. Esperamos su invitación en próximos años. Esta es la delegación de Bolivia. Agradecer a toda la ciudad de Chalco, en especial a su presidente municipal, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarnos. Esto es Gildan y el grupo Ollantay. Gracias por invitarnos. En nombre de la Delegación Argentina de la Suma queremos agradecerle al licenciado Juan Manuel Carvajal, al maestro Clemente, gracias por la invitación y esperamos también que nos inviten en el 2018 para este gran festival. ¡Chalco, te queremos! ¡Chalco, te queremos! ¡Te queremos, Chalco, te queremos! ¡Te queremos, Chalco, te queremos! Se fortaleció con el séptimo festival La Magia del Mictlán, tradición de la era prehispánica que al día de hoy sobrevive. Este festival, que contó con concurso de ofrendas, talleres, callejoneadas, conciertos, entre otras actividades, permitió a los visitantes reconocer la importancia de la identidad a través de las tradiciones y al mismo tiempo vivir la magia de la cultura prehispánica. Hola, ¿qué tal? Somos amigos del Grupo Los Asks y queremos agradecer al licenciado Carvajal por la atenta invitación que nos hizo y por darnos la oportunidad de venir a divertir a toda la gente de aquí de Chalco. Muchas gracias y un saludo a toda la gente también que hace posible que el Grupo Los Asks se pueda presentar en este lugar tan bonito y tan caluroso y lleno de gente tan amable. ¡Un beso! Como parte de los festejos por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana, dimos continuidad por segundo año consecutivo al Festival Revolución, Danza y Libertad, el cual dio muestra del patrimonio cultural de diferentes estados de nuestro país, promoviendo el respeto a la diversidad cultural. En esta edición, contamos con la participación de Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Veracruz. Hola, soy Jessica Navarro desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Pues bueno, muchas gracias por la invitación al alcalde Juan Manuel Carvajal, que bueno, tiene a bien el poder de apoyar en estos eventos culturales. Agradecemos que toda la gente igual está muy comprometida con esta cultura que se les está mostrando. Les trajimos una pequeña parte de lo que es nuestro bello estado, Veracruz. Muchas gracias. Como parte de la promoción de las actividades culturales, habilitamos una unidad cultural en la comunidad de Huichitzingo, una instalación de vanguardia que mejora la calidad de la educación y brinda un espacio de expresión cultural. Con este centro se garantiza el acceso al derecho humano fundamental, que es el disfrute de la cultura y las artes. Con el objetivo de continuar impulsando el deporte y en apoyo a las personas con alguna dificultad física, en la alberca semiolímpica de Chalco, se otorgan becas que han beneficiado a usuarios y pacientes del DIF municipal, además de ciudadanos que requieren el apoyo para terapias o rehabilitación, o en su caso, para entrenamientos y desarrollo de habilidades en esta disciplina. Muchas gracias al licenciado Juan Manuel Carvajal Hernández por el apoyo tan cordial que nos da adultos mayores a venir aquí a natación. Es una actividad bastante hermosa porque nos ayuda a tener una vida de calidad. Además, también a la señorita Paulina, que es una persona tan gentil, con muchos valores y déficit. En este año se llevó a cabo la rehabilitación y acondicionamiento del Deportivo Solidaridad, áreas verdes, programa de seguridad, así como un módulo de servicios médicos y primeros auxilios que beneficia a más de 20.000 usuarios. Además, se instala un gimnasio al aire libre, el cual consta de 12 aparatos de alto rendimiento, para el beneficio de 50.000 personas que hoy pueden realizar acondicionamiento físico de manera gratuita. El cuadrilátero de Vox, en el que se imparten entrenamientos a personas que gustan de esta disciplina, beneficia a 10.000 personas entre niñas, niños y jóvenes de diferentes comunidades. Con estas acciones, el impulso al deporte y la recreación ha tenido una mayor difusión e impacto, permitiendo que la ciudadanía tenga un mejor desarrollo físico y mental. Una de las grandes políticas públicas de la presente administración es mejorar la calidad de vida de las y los chalquenses. Es una prioridad para este gobierno atender y cubrir las necesidades básicas de los que menos tienen, niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. En materia de salud, hemos llevado a cabo acciones de promoción, prevención y difusión de la salud, consultas médicas, certificados médicos, aplicación de dosis de vacunación, estudios de colposcopía y mastografía, todo con el objetivo de disminuir los índices de mortalidad en la población. Con estas acciones, se atendió a más de 20.000 personas que han mejorado de manera sustancial su calidad de vida. Hola amigas, yo soy María Melo Hernández y estoy aquí para hacerme una mastografía. Yo las invito a que nos preocupemos por nuestra salud y que vengamos a aprovechar la oportunidad que nos da aquí en Chalco para que nos podamos hacer este estudio. La familia es el núcleo fundamental donde se enseñan los valores personales y sociales. Por ello, es indispensable incrementar la cobertura de las acciones gubernamentales a familias de escasos recursos. En este rubro, se entregaron 2.800 apoyos asistenciales, despensas, canastas hortofrutícolas, entre otros apoyos, que beneficiaron a más de 10.000 personas en situación de vulnerabilidad. Quiero dar mi agradecimiento a los programas de desarrollo social, al municipio de Chalco, y en especial en este momento al presidente, Manuel Carvajal, por el apoyo que nos ha dado la despensación. Es parte fundamental de esta administración garantizar los derechos de las mujeres para que gocen de una ciudadanía plena, con igualdad de oportunidades y libertad de elección en diversos ámbitos. Es por esto que continuamos con políticas incluyentes como una prioridad de este gobierno. Con estas acciones, se logra que las mujeres tengan una plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad. Este gobierno reconoce la experiencia, el trabajo y el valor de nuestros adultos mayores. Por tal motivo, realizamos acciones que promueven la integración familiar y social de las personas de la tercera edad. Es por esto que en la actual administración se incentivaron los clubes de la tercera edad. La juventud representa nuestro presente y al mismo tiempo, nuestro futuro. Por ello, impulsar el desarrollo integral de la juventud mediante acciones culturales y productivas es parte prioritaria de este gobierno. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, se llevó a cabo el primer festival Jóvenes Moviendo Chalco, un espacio de expresión que dio lugar a diferentes géneros musicales dentro de un ambiente de convivencia, que promovió la integración y tolerancia entre la juventud. Hola, ¿qué tal amigos de Chalco? Muchas gracias por la invitación. A nuestro amigo Carvajal, gracias por la invitación. Esperemos nos vuelva a invitar el próximo año. Queremos mandar un saludo a mi amigo Carvajal. Y a la presidenta. Mucho rock y destrucción. Gracias por invitar y hacer rock and roll. Las actividades recreativas son una parte crucial del desarrollo personal. Por ello, se llevó a cabo el primer certamen, Chalco Fest Juventud 2017, el cual reunió a 2.000 jóvenes, que tuvieron un espacio de expresión que se caracterizó por conciertos musicales, competencias deportivas, talleres circenses y arte urbano. Innovación y emprendimiento que mueve a Chalco 2017, tuvo como objetivo el desarrollo de la creatividad e innovación de nuestra juventud. Este programa, que ha impulsado más de 20 proyectos productivos, logró reunir a más de 500 jóvenes que fueron partícipes de actividades, como conferencias y demostraciones de robótica. El sistema municipal DIP Chalco ha recibido durante estos dos años de administración cinco premios que refuerzan la incansable labor que nuestro sistema ha desempeñado. En este 2017, fuimos distinguidos con los reconocimientos Empresa Incluyente, Empresa Familiarmente Responsable y México Sin Trabajo Infantil. Estos distintivos reconocen el compromiso del DIP con las personas con discapacidad, con las políticas laborales que impulsan el desarrollo integral de sus trabajadores y con el trabajo para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Quiero agradecer a todas las personas que conforman este gran equipo de la familia DIP, ya que sin su apoyo y su incansable labor, no hubiera sido posible ganar todos estos premios. Las acciones realizadas a raíz de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre dieron muestra de la capacidad de la actual administración para responder a estas contingencias. En materia educativa, se realizaron verificaciones visuales de cada una de las escuelas, haciendo el levantamiento de los daños de cada centro educativo, para que en su caso se dirigieran a las estancias pertinentes. En el Teatro Chichicuepón, se habilitó un albergue que atendió a las personas damnificadas. Más de 100 personas fueron alojadas y recibieron, entre otros servicios, alimentos diarios, terapia psicológica, atención médica y asesoría jurídica. En materia de infraestructura hidráulica, se atendieron más de 160 fugas en 30 colonias de la cabecera municipal, para satisfacer las necesidades básicas en el suministro de agua de las comunidades afectadas. A las familias que vieron dañado su patrimonio, se les brindó apoyo con la entrega de materiales para la reconstrucción de sus viviendas. A pesar de la contingencia, Chalco se mantuvo unido y de pie, fuerte y solidario. Por esto, vaya un reconocimiento para todos los voluntarios que día y noche realizaron trabajos en apoyo a las personas damnificadas. Sin ellos, esta ardua labor no hubiera sido posible. ¡Gracias!